Hoy presentamos, lo fácil y lo difícil. Míralo, desde que hemos quitado los bonos de gasoil, van todos en autobús. Pero Lucho, esos se van a Francia. A Francia, a lo fácil, siempre a lo fácil. Porque lo difícil es quedarse, ¿verdad Bartó? ¡Pásame la cama! Y ahora, Bartó y Lucho, os ofrecerá unos minutos musicales. Mirando con mis ojos, jugaría. Que vea alguien nuevo por la tele. Empieza de hablar, no tengas miedo. Quizá para otra legislatura sea tarde. Quizá para otra legislatura sea tarde. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se ha feito así? ¿De dónde es? ¿Por qué tiene tanto tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿qué ha hecho ese muchacho en su vida? Es el Lucho, que lo ordena a vos todos. ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar aprende a vestir así? Es el Pepe. ¿Por qué le deja más libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué no ha dicho nada todavía? Es muy mono, pero lo ha estropeado todo. Arreglate, joder, que se hace tarde. Y llévate la palestina por si llueve. Lucho te está esperando para darte todas las órdenes del semestre. Y abrírate, que sientan bien estas chanclas. Y sonríele, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi potaje. Perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y quién es ella? ¿Por qué se sienta al ladito de ti? ¿De dónde eres? ¿Por qué hasta el brazo en ristre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un asiento la chica? Es tu alcaldesa, que lo ha robado todo. ¿Y el lucho qué? ¿Y el lucho qué? ¿En qué lugar te ha adiestro a ti? ¿Eso por qué? ¿No te deja tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de la izquierda? Es tu amor, te lo ha robado todo. Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un asiento? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un asiento? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un asiento? ¡Suscríbete al canal!